Voy a cantar un corrido El señor Juan N. Guerra, el dueño de ese caballo Un caballo muy famoso, que era veloz como un rayo Pero lo quiso el destino, que ese caballo muriera Y dejó muchos recuerdos, al señor Juan N. Guerra El nombre de ese caballo, yo todavía lo recuerdo Era un caballo bonito, se llamaba el toro Prieto En el rancho el Tahuachá, muchas carreras corrió Y el dinero vio a ganar, a todo el que le apostó El Monterrey Nuevo León, el toro Prieto ganó Se trajo todo el dinero, y en la ruina los dejó Ya con esta me despido, ya me despido de todos Adiós caballo famoso, orgullo de Matamoros Adiós caballo famoso, orgullo de Matamoros ¡Gracias! ¡Gracias!